¿Cortan puras calabacitas ya grandecitas? Sí. Tiene que ser de un solo tamaño. Buenas tardes. Ahí lo cortan todo, de todo tamaño y ahí lo van seleccionando. ¿Y les hiciste alguna pregunta por lo menos? Como si llaman, no sé, o nada más. ¿Ve tú? ¿Ve tú? Es un chalpa. ¿Ya ya les preguntaste algo en los que están empacando en el otro? Sí, pues ahí dijeron que están... Tú hazlo, si quieres. Sí, pues ahí... Y ya. Y ya. Y ya, pues ahí... Sí, 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 sí. Y ya. Y ya. ¿Y usted cómo se llama doña? ¿Usted cómo se llama? Buenas tardes ¿Cómo se llama usted? Evodio ¿Y qué es lo que hace usted? Estoy carriendo calabaza ¿Y va seleccionando o así como salga? No, no, no voy acarreando los botes que llenan ¿Usted acarrea los botes? Ah, ya, ya No, pues está ahí, sí Mira, el señor ya es el que acarrea las que carga pues los botes de las calabacitas Pues los saca del campo para acá Y aquí ya agarraje los botes que hay en diferentes tamaños Mira, aquí ya le cortaron las calabacitas que tiene ya tiene más flor, más pequeñitos y son de diferentes tamaños unos son grandecitos y otros son pequeños pequeños hasta allá va el señor ¿Cómo se llama usted, don? Yo soy Roberto 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 Bolaños Ah, ay, su pariente entonces De San Sebastián ¿De San Sebastián? Ah, ya No, pues ¿Cómo se llama su amigo? ¿Cómo se llama su amigo? ¿Cómo se llama su amigo? Él, Fausto Bolaños Por eso digo que son parientes Sí 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 Sí, hasta luego Sí, ahorita le bajo una bolsita Sí Y usted nada más se dedica a puro empacar Sí, pues desde allá de San Sebastián venimos Ah Para sembrar acá a medias Ah, ya, ya, ya Sí Yo pensé que este, nada más están trabajando Entonces es a medias Sí, es a medias Ah, ajá Sí Está bien No hay que batallar para Conocernos todos Para ganar un pan Pues es como todo cuesta Todo cuesta Todo cuesta Sí ¿Cómo se llama usted? Porque usted Ah, ajá Sí, de hecho Te mire para que Exacto Sí, sí Así es como llega bien fresquecito en el mercado Sí Ahora sí si no se lava Este Llega maltratada Ah Tiene un majuate encima Sí, sí Entonces se llega maltratada Sí Se tiene para ver Y así a los cuantos meses ya podrán así ya cosecharlo O sea, de De la siembra a la cosecha De la siembra A los cuarenta y cinco días Cuarenta y cinco días Cuarenta y cinco días ya está Ah, ya, ya Tiempo de calor Tiempo de calor Ya. 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 todas las milpas le puedes meter acá allá arriba hay más gente de acá igual como va el camino nada más a empacar pues le ayudo como se llama como se llama usted para que se haga usted famoso para que todos lo vean usted como trabaja usted para el sustento pues de la familia pues sí Rubén allá mira grablo está adentro ajá y aquí es donde preparan su comida ajá y usted es de acá no de Sanse ah de Sanse está bien por si los de Sansebastián son muy chambiadores pues sí le hablan ahora toma solos no solo no invita dice está bien de aquí de Cuelluca aquí vivimos nada más que grabamos un poco para subir al canal sí sí usted usted cómo se llama usted usted cómo se llama Miguel Ventura de dónde de Sanse igual ah es igual ah ya ya ah bueno sí me lo dejo chambiando eso es que la vasita es que empaca el señor y eso es que va a estar apartando ese ya está macizos se empaca por por morena ah ya 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 es el carro que llegó el que está allá es el que es el carro que carga todas las calabacitas el que lo exporta exporta para Puebla es el que es el que un poco que es el 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 que se padeó y el que se padeó y si Y ya está. Son dos tantas de personas que están trabajando, unos de este lado, esos que están ahí, ellos, ellos están de este lado, los otros están del otro lado. Son dos tantas de personas que están trabajando, unos de este lado, ellos están de este lado, ellos están de este lado. Y es el carro que va a exportar las calabacitas, que se va para Puebla. Es ese carro, para el central de abastos. ¿Puedes caminar un poco ahí? Sí, ¿está le preguntar qué funciona? Ya el señor, ahí viene con su calabaza cargando, es el que carga las calabacitas. Unos los cortan y otro el señor lo va cargando para que lo trae aquí donde está el otro señor que lava y ya lo empaca. Así es la forma que trabajan acá. Ya lo entrevisté. No contesto. No contesto. No contesto. No contesto. No contesto. No contesto.